Muy buenas mis engeriar y bienvenidos una semana más al canal Ya ha llegado totalmente el buen tiempo y con el buen tiempo llega la mágica fiesta de Beltane Por eso hoy os traigo este vídeo para que conozcáis todos los detalles de esta preciosa fiesta Beltane es una de las cuatro fiestas principales que tenemos constancia de que los celtas celebraban con seguridad Pues aparece en el calendario histórico de Coligny Si aún no sabéis qué es el calendario de Coligny os voy a dejar por aquí el vídeo que hice la semana pasada sobre él Y os recomiendo mucho que lo veáis porque os va a ayudar muchísimo a entender el año celta, las fiestas celtas y qué sentido tenían Así que si no lo habéis visto, id a verlo La fiesta de Beltane era una fiesta celebrada por prácticamente todo el territorio celta y que tenía un motivo principal Celebrar la llegada del verano Como dije en el vídeo de Samhain, para los celtas no había cuatro estaciones al año Sino que únicamente había dos El verano o estación clara y el invierno o estación oscura Y comprendían cada una medio año La fiesta de Beltane era la fiesta que daba comienzo a la mitad clara del año o el verano Mientras que la fiesta de Samhain era la fiesta que daba comienzo a la mitad oscura Así que para los celtas esta era una fiesta de gran alegría y gran importancia Beltane ha quedado traducida a nuestro calendario gregoriano como un día fijo, el día 1 de mayo Pero los celtas no la celebraban siempre el mismo día al año, sino que era variable en función de la luna Según el calendario de Coligny, la fiesta de Beltane era celebrada la luna llena del mes de Giamonios Mes que significa literalmente fin del invierno Así que para hacer una equivalencia un poquito más exacta en nuestro calendario actual Deberíamos celebrar Beltane la luna llena más cercana al 1 de mayo Pues el 1 de mayo es más o menos el punto intermedio entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano Así que si tenéis curiosidad por saber cuándo cae este año os diré que cae en 30 de abril en el hemisferio norte Mientras que en el hemisferio sur estarán celebrando la fiesta contraria, Samhain, y celebrando la entrada del invierno Como os iba contando, Beltane es una fiesta que celebra la llegada del verano Es un momento en que llega el calor, en que se pueden retomar todas las actividades al aire libre El ganado se llevaba a los pastos verdes y todos los cultivos comenzaban a crecer con fuerza Esta fiesta estaba especialmente dedicada a un dios El dios Bel o Belenos Cuyo significado es literalmente el dios brillante o el dios resplandeciente Belenos es un dios totalmente solar, muy similar al Apolo romano Este dios traía vitalidad, fuerza y juventud a todo el mundo Y en su mano estaba curar cualquier enfermedad Belenos representaba al sol y al fuego como agentes purificadores Que limpian y traen salud y vida Ya que era un dios de la salud, de la medicina y la curación También se le relacionaba mucho con las termas, las aguas o las fuentes medicinales O con propiedades curativas o mágicas Pues los celtas creían mucho en estas cosas Y muchas de estas fuentes o aguas eran lugares sagrados para ellos Pero Bel no era únicamente un dios de la salud Sino que era realmente un dios protector en general Capaz de traer bienestar a la gente, a los cultivos y al ganado Por eso se le honraba en esta fiesta Para honrar a Belenos, Beltein era completamente una fiesta de fuego En que las hogueras tenían una gran importancia y un gran protagonismo De hecho, Beltein significa literalmente buen fuego La fiesta comenzaba en la víspera del día indicado Es decir, a la puesta del sol Y se alargaba toda la noche y todo el día Se encendían hogueras por las montañas y colinas En honor a Belenos y a la llegada del verano Y se comía, se bailaba y se festejaba alrededor de ellas Una tradición muy importante con esta faceta de la fiesta Era que se saltaba por encima de las hogueras Para purificarse, para limpiarse, curarse cualquier enfermedad Y pedir deseos o pedir prosperidad Y en muchos lugares también se construía un gran muñeco de paja Que representaba al dios Y se le quemaba de forma ritual en alguna de las hogueras Pero dejando de lado el culto al dios de Belenos Beltein tenía también otra faceta súper importante Y es que era la fiesta celta más enfocada al amor y a la fertilidad Los jóvenes eran los totales protagonistas de esta fiesta Que daba comienzo a un periodo de aproximadamente un mes de total libertinaje sexual Se cree que para los celtas la virginidad no tenía la importancia que le dio posteriormente la iglesia cristiana Y que las relaciones sexuales eran algo bueno, eran algo positivo Y a fomentar pues traía mucha prosperidad a la tribu De hecho se cree que todos los niños concebidos en esta temporada Estarían dotados de una gran suerte toda su vida Por este gran culto a la fertilidad Beltein era también una época muy dada a los matrimonios Llamados unión de mano o handfasting Debido a que se hacían oficiales atando las manos de los dos prometidos Con una cinta o una cuerda Algunas fuentes indican que estos matrimonios tenían un cariz muy curioso Y es que para los celtas el matrimonio no era solo una unión hasta que la muerte los separe Sino que era una unión eterna de almas Y por lo tanto no se debía hacer a la ligera Por lo que para evitar equivocarse eligiendo a tu compañero del alma Los matrimonios que se celebraban tenían una duración de un año y un día Tras la cual si el matrimonio no se había llevado bien o no estaba a gusto Se podía separar sin más y cada uno regresaba a sus hogares tranquilamente Pero si al finalizar el plazo de un año y un día Ambos se encontraban todavía enamorados y querían estar juntos Volvían a celebrar su unión y a repetir sus votos que esta vez eran para siempre Aunque el divorcio o la separación no era algo prohibido Siguiendo con los ritos de fertilidad había un rito especialmente importante en estas fechas Tanto que ha quedado hasta hoy en día y aún se celebra en las llamadas fiestas de mayo Las fiestas de mayo no son más que un descendiente o una variante de la misma fiesta de Beltane Que aún se celebra en muchos lugares de Europa, entre ellos España Como Beltane es una fiesta que celebra la fertilidad y la llegada del buen tiempo En este caso de la primavera más en concreto El acto principal en estas fiestas es el llamado palo de mayo Un ritual tan antiguo como la misma fiesta de Beltane Consiste en alzar un tronco al que se atan muchas cintas de colores Y los jóvenes del pueblo cogen una cinta cada uno y se ponen a danzar dando vueltas alrededor del palo Con lo que las cintas se van trenzando y van envolviendo poco a poco al tronco Este acto y este baile son en realidad un ritual de fertilidad en toda regla Pues el palo de mayo es un símbolo fálico y los lazos y cintas que se enredan a su alrededor envolviéndolo Representan a la unión con la mujer, o sea, el sexo De hecho este rito fue tan popular durante toda la historia que la iglesia cristiana tuvo que prohibirlo en muchos lugares en la Edad Media Especialmente en Inglaterra, porque el pueblo quería seguir celebrándolo pero era un acto totalmente pagano, herético y lujurioso Pero tanto gustaba esta fiesta y este rito que la población seguía celebrándolo pese a estar prohibido Por lo que finalmente la iglesia se vio en la obligación de absorberlo y reconvertirlo A lo que le puso una cruz en lo alto del palo de mayo Cosa que si lo pensamos es un poco... extraña, ¿no? ¿Y qué más otras cosas se hacían en esta fiesta? Pues en muchos lugares como en el Reino Unido, en la víspera del día de Beltane Se iba al bosque a recoger espino y a recoger plantas y flores para decorar las puertas y las ventanas de las casas Todo esto se hacía acompañado de música, de instrumentos, de tambores y de baile Luego al amanecer, las jóvenes del pueblo llevaban todo tipo de ofrendas Desde flores a comida, a los bosques sagrados Para rendir culto al palo de mayo y al pueblo de los side o pueblo de las hadas, duendes y elementales En los que se tenía una gran creencia Por ser una fiesta tan relacionada con la fertilidad Las jóvenes tenían una especial importancia en esta fiesta Actuando como sacerdotisas y en representación de la madre naturaleza Por ello también las chicas solteras tenían el papel de bendecir los campos arrojando flores vestidas de blanco Siguiendo con este papel de la mujer como nexo de unión entre el hombre y la naturaleza En muchos lugares también se realizaba otro acto que aún hoy en día se sigue haciendo El de elegir a la dama de mayo Ese día se elegía a la joven más hermosa del pueblo y se la vestía de blanco y se la engalanaba con flores Para que representara a la primavera, a la madre naturaleza y a la fertilidad Y como tal se le rendía culto Y así como las doncellas tenían este importante papel en la fiesta de Beltane Los chicos también tenían su función El de cortejar a las jóvenes para asegurar la reproducción y la prosperidad de la tribu Los jóvenes iban a cantar a las puertas de las casas de las doncellas a las que estaban pretendiendo Y les dejaban todo tipo de regalos y ofrendas como ramilletes de trigo, huevos o dulces Y aún hoy en día en las fiestas de mayo se hacen muchas variantes de estos ritos de cortejo que se hacían en Beltane Por ejemplo los chicos van puerta por puerta cantando a las jóvenes del pueblo O le cantan a la dama de mayo o dejan escritos en las puertas y ventanas mensajes para que los vean al día siguiente sus amadas Y quiero cerrar por ahora Beltane y las fiestas de mayo para hablaros de otra fiesta variante de estas Muy importante en el área germánica de Europa Se trata de la noche de Walpursis que también se celebraba en la víspera del 1 de mayo A esta fiesta también se la llama noche de las brujas porque el cristianismo catalogó de brujería todos los actos que se realizaban ese día Es decir, todas las equivalencias al Beltane celta pero en el área germánica Ritos de fertilidad, bienvenida a la primavera Como eran actividades tan difíciles de eliminar, la iglesia cristiana las demonizó y las convirtió en herejía para dar miedo a la población Inculcó en la población que todos esos actos eran realmente actos de brujería y que no debían ser hechos por el pueblo Y transformó algunos de los aspectos de la fiesta para adaptarlos Deformaron todos los alegres ritos de Beltane para dar miedo y controlar a la población La misma población que encendía en esta fecha hogueras desde tiempos inmemoriales Pero que fueron convencidos de que esas hogueras no eran para celebrar la llegada del verano y del sol Sino que eran para alejar a las brujas Extendieron la creencia de que en esta noche se celebraban aquel arres en los que las brujas preparaban ungüentos y pócimas Y volaban en sus escobas y hacían el mal a todo el mundo Y adoraban a la bruja suprema, la bruja llamada Reina de Mayo Y en fin, que realmente ni siquiera sabemos cómo se llamaba esta fiesta antes del cristianismo Esta fiesta germánica, no sabemos si era Beltane o tenía otro nombre Porque Noche de Walpurgis realmente es un nombre cristiano Es Noche de Santa Walpurgis Pero bueno, si os sirve de consuelo esta noche, esta fiesta actualmente en los países que se celebra Se vuelve a celebrar de forma bastante pagana Porque la figura de la bruja ha dejado de dar miedo Y actualmente es algo guay, la gente se disfraza de brujas Se hacen actos así muy paganos en celebración Así que hemos ganado Y bueno nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Pero no me quiero ir sin recomendaros encarecidamente Que vayáis ahora mismo a ver el videoclip de Walpurgis Nath de Faun Porque habiendo visto este vídeo os va a encantar Vais a ver un montón de referencias en ese vídeo La canción es chulísima Pero sobre todo vais a ver muchas referencias Y vais a entender qué es lo que están haciendo en el videoclip Y qué están celebrando Y no sé, me gusta mucho este grupo Así que os voy a dejar el link aquí en la descripción Y id a verlo porque os va a encantar Así que os dejo con esta canción No olvidéis que le podéis dar like al vídeo si os ha gustado Suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho Seguirme en mis redes sociales que os dejo por aquí abajo Y compartir mis vídeos Y echarle un vistazo a mi Patreon Espero que os haya gustado mucho el vídeo Como siempre que hayáis aprendido mucho Y tú y yo nos vemos la semana que viene Un abrazo mis engeriar Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!